190 toneladas de fertilizante y más de 200 toneladas de semilla de avena fueron entregadas a campesinos de Ixtapaluca por parte del tesorero del ayuntamiento, Julio César Cocapaz, quien acudió en representación de la alcaldesa Marisela Serrano Hernández. En su intervención al micrófono, el licenciado Julio Coca resaltó el trabajo que se viene realizando en favor del campo de Ixtapaluca por parte de este gobierno. Esta administración tiene muy clara la importancia que juega el campo en Ixtapaluca. Es más, si no fuera por los compañeros del campo, el crecimiento de Ixtapaluca hubiera sido muy difícil, el crecimiento demográfico. Por su parte, el director de desarrollo rural de Ixtapaluca, Melchor García Rivera, dijo que como representante de los campesinos de este municipio, es importante saber que se cuenta con el apoyo de la presidenta Marisela Serrano. La licenciada Marisela Serrano Hernández va a hacer entrega hoy de fertilizante y de semilla de avena. Tenemos cantidades proporcionales de acuerdo a la cantidad que siembra cada productor. Se hizo un estudio minucioso con una constancia de los diferentes comisarios ejidales, así como delegados, donde nos hacían costar cuál todo era la superficie. Son aproximadamente de 500 beneficiados en un porcentaje de acuerdo a lo que siembra. Con la participación de varios regidores, se procedió a la entrega de vales canjeables por semilla de avena y fertilizantes a los campesinos. Los trabajadores de la tierra comentaron que para ellos es un gran apoyo recibir esta semilla y este fertilizante, porque podrán sembrar y con la próxima llegada de las lluvias están seguros de lograr una gran cosecha en meses adelante. Bueno que sobre todo las tierras que dejan de cultivarse, pues se cultiven, ¿no? Porque se está perdiendo eso, ¿no? Entonces me parece perfecto. Esperamos que lo sigamos recibiendo para toda la vida, lo que nos quede de vida, ¿verdad? Y pues gracias a la señora presidenta. Por parte del tesorero del ayuntamiento, Julio Coca, informó a los presentes que en breve se iniciarán los trabajos para la rehabilitación de los caminos conocidos como saca cosechas en los poblados de San Francisco, Coatepec, Río Frío y Ávila Camacho, para que los campesinos puedan agilizar su trabajo en el campo. La importancia que tiene para esta administración el campo se ve reflejada en una gestión más que hizo esta administración para poder rehabilitar los caminos a cacosechas. En breve, en los municipios o en los núcleos equidales, en las tierras de cultivo de las comunidades de Coatepec, San Francisco, Ávila Camacho y Río Frío, se harán trabajos importantes para que ustedes puedan sacar sus cosechas de los caminos. En próximos días, el gobierno que encabeza Marisela Serrano Hernández estará entregando láminas y semillas de avena y trigo al comisariado de San Francisco, que vio afectados sus sembradíos por la lluvia típica que azotó esta zona hace unas semanas. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.